El rey de... Ah, suada. Pero, no, creo que se le hubiera puesto el angelito. No, se lo está esperando, pues sigue la princesa y él el rey, pues. ¿Uy? El del día de hoy. Oye, Erwin, ¿sabe de lo que es Erwin? Se fue a Cucón. No, 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 no. Oye, lo estoy grabando esto, después de salir en YouTube, sí que... ¿Qué? 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 ¿Qué era? Avísalo. Se está subiendo ya el informe automáticamente. Sí. No, ¿qué? Después de hacer cualquier visita, ¿ah? Sí, sí. Gracias. Gracias.